En el capítulo 1 se hablarán acerca de las generalidades. Primero vamos a hablar del alcance. Este documento está diseñado a la planeación, diseño y construcción de estructuras de concreto reforzado de edificaciones nuevas de poca altura, con restricciones en la ocupación, número de pisos y área y además se restringen algunos aspectos geométricos y dimensionales tales como luces máximas, diámetro de barras de refuerzo y otros. Aunque la información presentada se redactó de tal manera que al ser usada apropiadamente produzca como resultado una estructura de concreto reforzado con un margen de seguridad adecuado, este documento no reemplaza la experiencia y el conocimiento de un diseñador estructural para realizar el diseño. Para obtener un margen de seguridad apropiado en la estructura diseñada siguiendo el documento, este debe usarse en su totalidad y solo se pueden usar procedimientos alternativos cuando esté permitido explícitamente en él. Los requisitos mínimos incluidos en este documento reemplazan en muchos casos procedimientos más detallados contenidos en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSD-10. El propósito de este curso es brindar al diseñador estructural la información suficiente para adelantar el diseño de los elementos que conforman la estructura de concreto reforzado de edificación de poca altura, cumpliendo con las limitaciones establecidas en 1.3. Los procedimientos de diseño se establecen en el presente documento AIS-114. Son amplificaciones que, al usarse en conjunto, cumplen con los requisitos más detallados del Reglamento NSR-10. Este curso puede usarse únicamente cuando la edificación a diseñar cumpla todas las limitaciones establecidas en 1.3.1 a 1.3.10. Estas limitaciones mantienen el alcance del documento en estrecha concordancia con la experiencia colectiva del comité que elaboró el borrador original. Se espera que las edificaciones que se encuentren dentro de este alcance tengan una planta regular normal con geometría y dimensiones usuales tanto horizontales como verticales. Estas edificaciones deben tener muros estructurales de concreto reforzado para resistir las fuerzas horizontales. Al cumplir con estos límites, se justifican los métodos de análisis y diseño simplificados presentados aquí sin la necesidad de análisis especiales que incluyan efectos de esbertés y de segundo orden. Los edificios con retrocesos, esquinas entrantes e irregularidades verticales u horizontales, tales como las define el Reglamento NSR-10, están fuera del alcance de este curso. Reglamentos, normas y legislación de referencia. Se puede emplear este documento para el diseño y construcción de edificaciones de concreto reforzado cuando se cumplan las limitaciones de 1.3 como simplificación de los requisitos correspondientes contenidos en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 expedido por medio de los siguientes decretos. Estos casos no están cubiertos por este documento. Procedimiento de diseño y construcción. El procedimiento de diseño comprende los pasos incluidos en la tabla 1.5.1. Véase también la figura 1.5 y la 1.5.1b. Nótese que al cumplir con los límites dimensionales y de recubrimiento del presente documento, se logra la calificación para una hora de resistencia al fuego. Este límite es normalmente suficiente para las ocupaciones permitidas en el presente documento. Otras calificaciones están por fuera del alcance del documento y su diseño debe llevar a cabo usando el reglamento NSR-10. A continuación, vamos a ver la documentación respectiva del diseño. Estados límites El procedimiento de diseño del presente documento está basado en estados límite, donde un estado límite es la condición más allá de la cual la estructura o un elemento estructural se torna inapropiada, ya sea porque se considera insegura o porque ya no está capacitada para cumplir su función. El diseñador estructural debe verificar que la estructura resultante del diseño cumpla con los estados límites de resistencia y funcionamiento. Lo siguiente se considera implícitamente dentro del procedimiento de diseño. Ahora vamos a ver las generalidades del diseño para resistencia. En el diseño para resistencia, la estructura y los miembros estructurales se dimensionan para que en todas sus secciones tengan una resistencia de diseño por lo menos igual a la resistencia requerida calculada por las cargas y fuerzas mayoradas y combinadas según lo estipulado en el capítulo 4. El requisito básico para un estado de límite de resistencia es el siguiente. Para evitar la posibilidad de que las resistencias sean menores a las calculadas y que los efectos de las cargas sean mayores a los calculados, se emplean coeficientes de reducción de resistencia menores que la unidad y coeficientes de carga generalmente mayores que la unidad, de tal manera que, donde R sub N se refiere a una resistencia nominal y S representa los efectos de carga obtenidos usando las cargas preinscritas en el capítulo 4, por lo tanto, el diseño para la resistencia requiere lo siguiente. En el diseño para funcionamiento, con el fin de garantizar una respuesta adecuada durante el funcionamiento de la estructura, se deben seguir los requisitos del presente documento en cuanto a dimensiones mínimas, recubrimiento, detalles del refuerzo y requisitos constructivos. Dentro de las condiciones del funcionamiento se incluyen efectos tales como los siguientes. La supervisión técnica independiente, de acuerdo con lo establecido por medio de la Ley de 1796 del 13 de julio del 2006, donde toda edificación que tenga más de 2.000 m2 de área construida, independientemente de su uso, debe someterse a una supervisión técnica independiente del constructor. En los casos en que se tenga menor área construida de los 2.000 m2, el constructor debe realizar todos los controles de calidad que exige la Ley 400 de 1997 y el Reglamento NSR-10.